y tendremos 15 días para que lo presenten. Atención, los estudiantes que quieran solicitar las ayudas al desplazamiento correspondiente al curso pasado solo tendrán 15 días para hacerlo. Por eso, desde el Cabildo se informa a la ciudadanía para que tengan la documentación preparada ya que el proceso de entrega de estas ayudas comenzará. En las próximas dos semanas, ¿qué requisitos se necesitan? Pues el certificado de matrícula, donde aparezcan las asignaturas en las que están matriculados, un justificante de haber abonado el pago de la matrícula, así como un certificado de empadronamiento con un mínimo de un año en cualquiera de los municipios de la isla. Se trata de una ayuda en la que la cuantía no varía según las circunstancias, sino que es fija. Un importe de 400 euros por persona son unas ayudas que no tienen condiciones condicionantes ni económicas ni patrimoniales, con lo cual podrán llegar a la mayor parte de la población. Solo se podrá hacer efectiva a través de la sede electrónica del Cabildo de Lanzarote y podrán acogerse los solicitarios o estudiantes de grado superior que el curso pasado residieran fuera de la isla.